Presentamos 24 Central Hoy en 24 Central Esta noche presentamos audios inéditos de la madrugada del 27 de abril El día del asesinato de tres carabineros Y en exclusiva la viuda de uno de ellos habla a un mes del crimen Que estremeció a Chile Que él ya tenía miedo, miedo, miedo de morir porque lo atacaran Porque él decía que cada vez se ponía peor Hoy en 24 Central Este es un adelanto del reportaje que veremos en algunos minutos Audios, testimonios exclusivos a un mes del crimen de tres carabineros Esto en Cañete, región del Viovio ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a 24 Central En este domingo 26 de mayo Comencemos con la revisión de las noticias La reacción de este conductor en medio de una encerrona en San Joaquín Fue la de retroceder a gran velocidad Pero impactó la reja y muralla de una casa habitada por toda una familia Y si bien logró escapar, más tarde abandonaría su vehículo Sí, los afectados deberán invertir millones de pesos en la reparación Desde su propio bolsillo Y cuando salgo del baño vi la camioneta adentro Al final soy la más afectada, yo y mi hijo, y la casa Y ya di el auto encima mío Y se me perdió la persona que tenía sentada al lado Lo que pudo terminar en una verdadera tragedia comenzó así Con el ataque de un grupo de ladrones al conductor de una aplicación de transportes La espera de un pasajero fue aprovechada por la banda Que incluso abrió la puerta Pero no imaginaban la temeraria reacción de la víctima Aplicar reversa a toda velocidad Impactando en la casa de la vecina Con el asaltante colgado de la puerta Sale el tipo del domicilio E impacta al vehículo rojo Que eran los que andaban asaltando La víctima perdió el control de su vehículo Ante la arriesgada maniobra Impactando contra la reja E incluso rompiendo la muralla de una casa Para quedar a solo centímetros de dos personas que jugaban cartas Aquí en el living Sentí como una explosión, una bomba Y ya vi el auto encima mío No la cuento dos veces Yo creo que vi el auto a 15 centímetros de mi cara pasando Y llevándose todo lo que había en la casa Y vamos a tener que tener una lucha titánica Para poder parar esta casa de nuevo Pero lo vamos a hacer De inmediato aceleró para salir de la vivienda Chocó el auto de los delincuentes Y escapó a gran velocidad La banda tuvo que huir a pie Ya que su automóvil quedó con serios daños Ya no quedaba nadie Solo la asombrada familia de seis personas Que nada tenía que ver con lo ocurrido Yo entendía de que él haya arrancado Pero después siempre tuve la esperanza De que él volviera a nosotros A las horas después A dar una explicación O a ponernos de acuerdo por último Porque al final igual Nos dejó casi en la calle Imagínate la casa Cómo quedó En el vehículo de los delincuentes Que tenía encargo por robo Encontraron dinero Billeteras y pertenencias de otras personas Pero de la víctima nada se sabe De hecho abandonó en la granja Su medio de transporte Y aparentemente de trabajo Es lamentable el hecho Que afecta a una familia Estada tranquila en su casa En el municipio lo que va a proporcionar Son los materiales Y pueda consolidar el cierre Y reconstruir el espacio Para ponernos de acuerdo con ello En qué es lo que se van a reparar Con ladrillos Cómo van a hacer la reparación La ayuda permitirá mitigar los costos Son al menos 4 millones de pesos En pérdidas Pero ¿Quién responde por la totalidad Del perjuicio? La familia afectada Hasta el cierre de esta nota No ha recibido ni las disculpas Del conductor Hay alerta por el aumento De consultas Y hospitalizaciones Por el virus de la influenza En estos momentos La ocupación de camas De adultos Los principales afectados Son pacientes Que no forman parte Del grupo de vacunación Y están llegando a la urgencia Con problemas pulmonares E insuficiencias respiratorias La influenza se presenta Como la enfermedad predominante En estos días En los que hemos tenido lluvia Y bajas temperaturas Un virus altamente contagioso Que este 2024 Ha estado más agresivo Y que ha empezado a colapsar Los principales servicios de urgencia Y hay más de un 90% De camas ocupadas La atención está colapsada Está sumamente colapsada Hay un cirujano Para toda la urgencia Hay un quinesiólogo Para toda la urgencia Entonces Obviamente no da basto No lo vieron médicos No hay enfermeras No hay camillas No hay nada Estas fotografías Tomadas por familiares La mañana de este domingo Dan cuenta también De pacientes acostados En el suelo En la urgencia Del hospital San José Esperando por atención Hay una señora Que está con hemorragia interna En una silla sentada Hay otra persona Que está con apendicitis Sentada en una silla Allí adentro está llenísimo O sea Las horas de espera Son bastantes Y lo único que le dicen Es que lo esperemos Ahora la enfermera me dice Que si quiero me voy Que ella me da la alta Más encima Como parece que Hay influencia La que tiene Lo del pecho La espalda Mucha tos Se ahoga Ahora la van a ver acá Pero vamos a ver Hasta que hora Vamos a estar A lo mejor capaz Que estemos esta mañana Acá Ha llegado el invierno Y estamos en pleno Peak de influenza Las consultas Se han aumentado Tanto en hospitales públicos Como en clínicas privadas El grupo más afectado Ha sido El de 10 a 65 años La influenza Un poco ha comandado La presencia De infecciones respiratorias Caracterizadas por fiebres Por congestión nasal Por tos Y algunos que llegan Con dificultad respiratoria Que obviamente Hay que manejarlas Como tal Y un grupo de ellos Que también requieren Manejo hospitalario Hemos tenido pacientes Que están consultando Es la mayor consulta Que tenemos Activa por influenza Hemos tenido niños Hospitalizados Pero felizmente En la población Ambulatoria La mayoría está vacunada Así que Estamos tranquilos Con la población Nuestra pequeña Si bien la ocupación De camas pediátricas En el país Está en torno al 70% Y ofrece un espacio De adaptación La ocupación De camas de adultos Preocupa Porque va en el orden Del 90-91% Un escenario Que podría cambiar Durante las próximas semanas Y comprimir Aún más El sistema hospitalario Cuando entre en circulación El temido Cicicial respiratorio Que afecta principalmente A niños menores De dos años Aunque este 2024 Existe una herramienta De protección Para ellos Un anticuerpo Monoclonal Que bloquea el virus Durante 5 a 6 meses Se está poniendo A todos los menores De 6 meses A todos los nacidos Desde septiembre Mediados de septiembre Del año pasado Y todos recién nacidos Se está vacunando Es una vacuna Que yo diría Que está haciendo impacto Porque es llamativo Que en esta misma época El año pasado Teníamos una gran demanda Importante vacunar A los niños Contra el cincicial Porque más del 15% De los casos Termina hospitalizado Y esta enfermedad También cobra vidas Lo ideal Es llegar al 80% De inoculados Y solo tenemos El 65% La única forma De prevenir Las enfermedades De invierno Es completando Todos los esquemas De vacunación Hoy en 24 Central Esta noche Presentamos audios Inéditos De la madrugada Del 27 de abril El día del asesinato De tres carabineros Y en exclusiva La viuda De uno de ellos Habla A un mes Del crimen Que estremeció a Chile Que él ya tenía miedo 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 De morir Porque Que lo atacaran Porque él decía Que cada vez Se ponía peor Hoy En 24 Central Vamos a otras noticias Les contamos que El cuerpo de bomberos De Valparaíso Anunció la reformulación De su prueba De admisión Ante la presunta autoría Del voluntario Francisco Mondaca En los incendios Del mes de febrero Si la institución Cerrará sus postulaciones Hasta reforzar Los protocolos De ingreso Son imágenes Que aún nadie se explica Videos que revela La calma De Francisco Mondaca Meya Minutos después De presuntamente Iniciar los primeros Focos del mega incendio En la región De Valparaíso El voluntario Decidió emprender Rumbo a la 13ª Compañía de Plasilla Sin percatarse Que todo su actuar Quedaría registrado Pasó un proceso Como todo bombero Que ingresa a la fila Del cuerpo bombero De Valparaíso Donde no se detectaron Mayores observaciones Nadie se le puso En la cabeza La situación paralela Que estaba él Viviéndolo A simple vista Se le ve aparentemente Tranquilo Revisando en reiteradas Ocasiones su celular Se despide en buena manera De sus compañeros Incluso Les ofrece bevestibles Antes de arribar A una nueva emergencia Misma postura Que mantuvo En la formalización En su contra En una investigación Que podría posicionarlo A él y a Franco Orellana En más de un siniestro El equipo de la fiscalía Va a investigar También si estas personas Participaron o no Participaron En otros incendios relacionados Y en caso Encontrase evidencia Que permita Atribuirles responsabilidad En ellos De manera seria Por supuesto Que la fiscalía Va a formalizar La investigación Admisión de Francisco A una institución Con más de mil voluntarios Todos aprobaron Los tres exámenes El físico El académico Y el psicológico Los dos primeros Están presentes En la mayoría De los cuerpos A nivel nacional Pero el psicológico Solo en algunos Uno de ellos Es justamente El de Valparaíso No entra ningún bombero Más al cuerpo Bombero de Valparaíso Hasta que no Revisemos exactivamente El proceso Del examen psicológico Venía funcionando Muy bien Pero no también O sea Aquí hubo una brecha Y esa brecha Nosotros la tenemos Que mejorar Cuestionario de 150 Preguntas Que va con temas Desde la probidad Hasta la piromanía Más una entrevista Personal Sin embargo A causa de lo sucedido Desde el cuerpo De bomberos porteños Repensarán la forma En cómo aplicarlos En el caso De la prueba escrita Hace 15 años Fue adaptada A los nuevos tiempos El psicológico Va enfocado Al tema De la piromanía Eso es donde Hoy día Los expertos En este caso Los psicólogos Del cuerpo Tienen que darle Una vuelta Tienen que revisarlo Y bueno Ellos con la expertise Que tienen Obviamente que sabrán Llegar a un buen producto Por eso La importancia De utilizar diversos criterios Además de incluir Si es o no Pirómeno al postulante Los expertos Recomiendan fijarse En aspectos Para evitar situaciones Como lo ocurrido Con Mondaka Sin duda Los cuestionarios Indirectos Tienden a tener Mejor validez Siempre deben ser Aplicados De manera Complementaria Una entrevista En profundidad Que idealmente La realicen Más de una persona Para poder Triangular la información Reformulación En Bomberos De Valparaíso Una institución Que reafirma El caso De Mondaka Como aislado Pero a la vez Los obligará A cerrar Las postulaciones Mientras analiza Los nuevos parámetros Para ingresar Al cuerpo bomberil Más antiguo De Chile Él tenía miedo De morir Así relata La viuda Del carabinero Carlos Cisterna Los días previos Al crimen Donde el policía Y dos compañeros Fueron brutalmente Asesinados En Cañete Si en el siguiente Reportaje Revelaremos Audios inéditos De esa madrugada Del 27 de abril Donde se configuraron Los tres asesinatos Cuyos autores Estarían más cerca De ser presentados Ante la justicia Como aseguró El propio fiscal nacional El trabajo en conjunto Entre la red Vido Vío Y red de la Ucanía En la nota De Rodrigo Gutiérrez Y Claudio Arevalo Él a mí me decía Constantemente De repente Iba a caer Y me iba a tocar Ir a recogerlo Se despidió del hijo Se despidió de mí Y dijo Ojalá que me vaya bien Estamos blanco Arauca Ha enfrentado Una situación compleja La gente tiene miedo La respuesta Que tiene que tener El Estado Estar presente Espera la justicia Nomás Y esos delincuentes Van a salir a la luz Muy pronto La señal es que Todo aquel Que sea carabinero Policía de Investigación En Fuerzas Armadas Que pretenda Estar en la zona Va a ser asesinado Por lo que veo Y por lo que ve La gente en general Comenta que esto Ya se salió de las manos Terrataría de 10-1 También de tacón Perteneciente a carabineros Se trabaja Maniobra de extinción Al momento Un vehículo Improlucurado Carabineros en el lugar Que siempre a él Lo mandaban Porque corría mucho Era bueno para correr Entonces él decía Que siempre a él Lo mandaban Como perseguir a los malos Entonces le tocaba En el sector antiquina Ahí me dijo Que le tocaba Y ahí a él Le daba mucho miedo Porque era complicado Complicado trabajar ahí Al sargento Carlos Cisterna Sus compañeros Le decían Papi Era protector Y atento con los suyos Preocupado por su institución Y también por su familia Los días previos A su asesinato Carlos Estaba más inquieto De lo habitual Por la seguridad De los sectores Donde trabajaba Y así se lo hizo saber Como tantas veces A Marlén Su pareja Antes de salir a patrullar Por última vez Me lo venía diciendo Que él De repente iba a caer Y me iba a tocar Ir a recogerlo Eso es lo que él me decía Y a mí me angustiaba eso Pero yo decía Chuta ¿Cómo va a ser tanto? Me decía Así es Porque Sobre todo De ahí del cruce peleco Hacia abajo Es demasiado peligroso El silencio De la madrugada Se interrumpe Poco antes De la una de la mañana Dese 27 de abril Bomberos de Cañete Da cuenta Del incendio De un vehículo A través de este audio exclusivo De 24 horas Se confirmaba La combustión De una camioneta policial En la ruta P72S Con tres funcionarios En su interior Se trataba de los integrantes De la cuarta comisaría De control de orden público De los Álamos Sergio Arevalo Lobos Cabo primero de carabineros Al igual que Misael Vidal Cid Y también se encontraba Sin vida Carlos Cisterna Todos De patrullaje Esa jornada Tomar y tomar Esta información De último minuto A raíz Del hallazgo De tres carabineros muertos Esto al interior De una patrulla policial Ahí se dieron cuenta De que salía esa noticia Y cuando dijeron El nombre completo De él Se dieron cuenta Que era él Y ahí vino mi hermana A avisarme Aquí a mi casa Que eran como tipo Dos y media De la mañana Una cosa así Triste lo que estamos pasando Como comuna De Los Álamos Cerro Alto Que en esta situación Hayan llegado Nuestros carabineros De muerte No la podía creer Hasta el día de hoy Todavía yo estoy En asombro Porque no lo puedo creer Lo que pasó Así en la oscura Madrugada de Arauco En su entramada geografía Se configuraba Uno de los crímenes Más violentos Que recuerde La historia reciente De carabineros Ocurrido justo El mismo día De su aniversario El país se estremeció Ante este triple asesinato Los mártires Arevalo, Vidal Y Cisterna Fueron ascendidos Al rango de sub Oficial mayor Y en su despedida A la cual Acudió el presidente Boric Miles de personas Le rindieron homenajes Yo tengo como cambiado El sueño Por lo mismo Porque me da la impresión Como que de repente Va a llegar Va a tocar la puerta Y va a llegar De repente Son otras personas Que están tocando la puerta Y yo pienso Que él va a llegar Un mes después Se desconoce Al menos públicamente El paradero Y autoría del crimen En una investigación Reservada Que cuenta con ocho fiscales Los peritajes Casi desde el inicio Confirman que se trató De una emboscada Y que existió Una preparación del lugar Para realizar el ataque Los homicidas Cortaron el alumbrado Del perímetro Y según el Mercurio Habrían utilizado Guantes quirúrgicos Para no dejar huellas El pasto aplastado En el sector Da cuenta Que los atacantes Tuvieron una larga espera La elección del lugar No es algo fortuito Es algo que se preparó Tenemos evidencia Que demuestra Que durante un tiempo Importante Estas personas Se mantuvieron En el lugar Hay cortes Además de alambre Que permitían Un acceso Entonces más directo Al vehículo Se establecieron Ciertos obstáculos También en la labor Que se generaba Normalmente Por parte de los funcionarios De carabineros Que los iban a obligar A descender Del automóvil Y es por eso Entonces que Estas situaciones Les permiten a ellos Generar el ataque A los funcionarios Un ataque lleno De preguntas ¿Algún funcionario Bajó de la camioneta blindada? Se investiga Según el Mercurio El cierre centralizado Del vehículo Que ese día Era parte de un procedimiento Para revisar Medidas cautelares De hecho Los primeros días 24 horas Dialogó con la madre De la persona Que cumplía las cautelares Y quien narró El momento En que ocurrió La emboscada No siempre andaban Acompañados De hecho Por ejemplo Las parcelas Decía él Que siempre estaban Solos ellos Solos con las personas Que estaban protegiendo Con los testigos Protegidos Las personas Que estaban amenazadas De muerte Ellos estaban solos Entonces Él me comentaba Siempre si ellos Llegaban ahí Estas personas Llegaban ahí Los iban a pillar Solamente a dos funcionarios Y que iban a ser ellos Dos contra ocho Diez, doce No, llegó hasta desesperado Porque él jamás Había visto una cosa así No se dijo Si él vio o no Porque dice Que se desnudó Vio nada más Que cuando le invitó Un carabinero Que le dijo Agállate Tírate al suelo Ellos iban a realizar Una labor de control De medidas cautelares Eso también está establecido En la realización De esta actividad De control de medidas cautelares Para poder llevarla a cabo Debían abrir la puerta O descender del vehículo Y esto Desde nuestro punto de vista Es lo que permitió Generar una situación De vulnerabilidad Para atacar A los funcionarios ¿Podemos decir Que están más cerca De detener a alguien? O sea Estamos más cerca De poder esclarecer Los hechos Tal como ocurrieron Y poder presentar A los autores Ante la justicia Fíjese que ahora Hablo de los autores ¿A presentar los autores? O sea ¿Los autores? ¿Cuántos? El fiscal en su momento Cuando formadiza investigación Señalara cuántos fueron Y cuántos pudimos detener Pero me parece Que Roberto ya ha hablado Con claridad De que aquí hubo Pluralidad de personas Fueron más de dos personas No cada duda Con los que me anticiparon La autoridad Dice estar más cerca En un mes Han realizado 213 operativos policiales En la provincia Y casi la mitad Ha contado Con refuerzos militares Las pericias balísticas En específico Vainillas de escopeta Y un arma calibre 9 milímetros Permitiría la vinculación De estos hechos A grupos que operan En la zona Así como a otros Episodios violentos Ocurridos en el sector Por eso Los patrullajes Se centran principalmente En el denominado Triángulo de la violencia Que componen Cañete Con Tulma y Tirúa Y por donde pasa También la ruta P72 La evidencia balística Que se ha recopilado En el sitio del suceso Y que permite además Realizar vinculaciones Con otros casos Nos permiten establecer Que hasta el momento Se trata de un grupo De personas que operan Normalmente en esta zona Y también en la región De la Araucanía Es ahí entonces Donde hemos abocado Nuestra pesquisa Si uno analiza Solo esas tres comunas En la última década 2013 2023 Se materializaron El 21% Del total De hechos de violencia En la macrozona sur Y en esa perspectiva Evidentemente La pregunta es ¿Qué es lo que Materializa Esa violencia? Y son precisamente Las orgánicas Radicalistas Y terroristas Que han pretendido El control territorial En la zona Por estas rutas Patrullaban con frecuencia A los tres policías Asesinados Marlene Que por primera vez Habla con un medio Comenta que Carlos Era un conocedor de la zona Que ya había vivido Una emboscada En años anteriores Y que siempre Le inquietó El nivel de control Que tenían Los grupos de la zona Personas que Que siempre están ahí Porque habitan ahí Que salen de repente A la carretera De hecho A controlar Salen a controlar Como funcionarios De carabineros Decía él ¿Dónde está? Le tomaban el dato ¿Qué persona era? ¿De dónde era? ¿Por qué se iba para allá? Por eso para ellos Era muy peligroso Porque a ellos No los querían ahí Y yo esto Hace como un año Más o menos Que él ya tenía miedo Miedo, miedo De morir Porque Que lo atacaran Porque él decía Que cada vez Se ponía peor esto Según el señor Con el Mercurio Uno de los móviles Del crimen Sería para recuperar El control territorial El gobierno Ha incrementado Presencia Con más patrullajes Y fiscalizaciones Y ha aumentado La dotación De carros blindados En esta zona El que me atrevisó El triple homicidio ¿Cierto? En un atentado Que involucró Además No solo El homicidio De las personas Sino también La quema De los cuerpos Y el incendio De un vehículo Conoce la zona A la perfección San Franco Arauco Ha enfrentado Una situación compleja La gente tiene miedo Tiene temor Y obviamente Cuando se atenta Con Contra funcionarios Como carabineros De Chile Ese temor aumenta La respuesta Que tiene que tener El Estado De estar presente Aquí esto Era un incendio Vehicular Que Por las condiciones No sabíamos Qué tipo De vehículo Era Y menos Lo que había En el pick-up Se trataría De 10-1 Camión de tacón Perteneciente A cada dinero Entonces La gente Quedó Muy impactada Una emboscada Casi sin precedentes Por su desenlace Mortal Y sumamente Violento El daño Colateral A los bomberos Que concurrieron Al sector A vecinos De la zona Que siguen Atemorizados Y por supuesto Las familias Sumidas En este dolor Inimaginable Y que a un mes De los hechos Esperan Conocer la verdad Y están trabajando Ellos Solamente Esperar la justicia Nomás Y esos delincuentes Van a salir A la luz Muy pronto Esto si no se pone Mano dura Esto va a seguir Van a seguir Muriendo carabineros Van a seguir Quedando viudas Con los hijos Ahí Solas Este bolso De mi hija Que se lo pasó A él Porque el de él Se le rompió Se lo pasó Para que echara Su ropa Son Casacas Pantalón Estos son De Cova Que antiguamente Se llamaba Forza Especial Él siempre Era de saludar Para el Día De la Mujer Para ocasiones Especiales Hola comando Buenos días Feliz Día De la Mujer Que lo pasen Muy bien Trabajándonos La voz Del carabinero Carlos Cisterna Así como El recuerdo De sus compañeros Sergio Arevalo Y Misael Vidal Retumban En estas tierras Un crimen Que estremeció A Chile Y donde La Fiscalía Trabaja Para llegar A los responsables A través De pistas Que poco a poco Se van conociendo Un mes Después Se sigue Buscando justicia Por estos carabineros Mártires Esposos Padres Hijos Que fueron Víctimas De un asesinato Que sigue doliendo De la misma manera Que aquella madrugada Del 27 de abril Esta noche En crónicas Del domingo Monty Estaba bajo Protección del Estado Nunca pensamos De que Habían hecho Tanto Atrociar Con la Monty Hoy Están en prisión Preventiva Su cuñado Su padre Y hace muy poco Su madre No lo impidió Y además facilitó Su ejecución Y se investiga Su muerte En el hospital De Chile Y eso Configura una hipótesis De casi Elito A casi un año Sin justicia Para Monty Crónicas del domingo Hoy En 24 central Continuamos Con otras noticias En conversación Con Estado Nacional La Ministra Vocera de Gobierno Camila Vallejo Reiteró Que la condonación Del CAE No va a ser Universal Pero que Propondrán Una solución Integral Y justa También señaló Que uno De los énfasis De la próxima Cuenta Pública Presidencial Estará En dar cuenta De la estabilización Del país Sobre todo En lo económico Habrá Una condonación Universal De las deudas Del CAE El propio Ministro de Educación Habló que No iba a ser Universal La condonación Pero si tenemos Un diseño De solución Para todos Y todas Aún no hay Proyecto Y tampoco Un anuncio Pero ha sido El tema De la agenda Previo A la tercera Cuenta Pública Presidencial La condonación Del CAE En conversación Con Estado Nacional La Ministra Vocera de Gobierno Camila Vallejo Reiteró Los criterios Sobre esta materia Va a haber Condonación Y además Una solución Para todas Es más responsable Y justa Porque hay una realidad De personas En deudadas Por estudiar A quienes se le está Siendo insostenible Ese pago Y además Al fisco Le está siendo Insostenible Esto La ahora solución Será justa Progresiva Y autocontenida Pero no revelará Más detalles Hasta el ingreso Del proyecto En septiembre Idea del programa De gobierno Que enciende Expectativas Pero también Evidencia Fisuras En el oficialismo Nos enteramos Por la prensa Y a días De la cuenta Pública Que finalmente El gobierno Ha decidido No dar cumplimiento A una promesa Campaña En los términos Que se establecieron Una condonación Con características Universales La responsabilidad Fiscal No se puede Confundir Con no cumplir Ciertos aspectos Del programa De gobierno Cúmplase Con aquellas personas Que de acuerdo A los informes Sociales No pueden A ellos Habrá que hacerle Un plan De pagos cómodos De crédito blando O de condonación Puede ser Pero al resto Por favor Sin frescura Y en la otra vereda Genera críticas En la oposición El año pasado En la cuenta pública También el presidente Hablaba de condonación Del CAE Y ahora Como no tienen Los recursos Van a acomodarlo ¿Por qué? Porque dato mata relato El gobierno Debe avanzar En aquellos temas Que a la gente De verdad le interesan Seguridad ciudadana Crecimiento económico Generación de empleo Y dejar atrás Las propuestas refundacionales Como por ejemplo La falsa promesa De condonar el CAE A menos de una semana De la tercera cuenta pública Esta podría ser La última Para hacer compromisos Sustantivos De cara a la segunda mitad Del gobierno En tiempo de incertidumbre Un mensaje Que combine realismo Con esperanza Puede ser precisamente Lo que Chile necesita Para avanzar De manera efectiva Y sostenible Desde hace meses Los equipos asesores Del segundo piso Y de las express Han estado trabajando En el levantamiento De información Para concretar La redacción De un discurso De unidad Vamos a mostrar Todo lo que hemos hecho En estos dos años De gestión La estabilización De la economía En nuestro país Tampoco es dicotómico Para esto se lo digo Al propio oficialismo Y al resto de la gente Lo que es Poner en la mirada En los compromisos Programáticos Que hay que seguir cumpliendo O sea pensiones Pacto fiscal Lo mismo del CAE Que estamos hablando Con los compromisos En materia de agenda De seguridad Y la agenda económica Las que se expresan El fast track De seguridad pública Las que se expresan También el fast track De crecimiento económico Desarrollo inclusivo Y responsabilidad fiscal Y también En reformas sociales Tan necesarias Como la de pensiones Últimos días De cara al mensaje Presidencial Que tendrá lugar Ante el Congreso Pleno En Valparaíso El presidente Boric Se trasladará el viernes Hasta el Palacio Presidencial De Cerro Castillo Para preparar Los últimos detalles De su tercera Cuenta pública Siete personas Fueron detenidas En un mega operativo Antinarcótico Se trata de un clan familiar Que operaba Entre Salamanca Y Temuco Este grupo Escondía Drogas Armas Municiones Y explosivos En túneles De más de 15 metros De profundidad En la región De Coquimbo Transacciones Al menudeo Que escondían Un sofisticado Negocio detrás Con Temuco En el sector Amanecer Donde se detectó Una de las tantas ventas El encargado Del negocio Recibía la droga Desde el norte Del país Así se gestó Una investigación Que el 19 de mayo Intervino Una remesa Proveniente De la región De Coquimbo De Coquimbo Donde tres personas Transportaban en bus Dos kilos De cannabis Escondidos En tubos De PVC Era un clan familiar Dedicado A esto Donde ellos viajaban Traían la droga Del norte Con una forma Bastante ingeniosa Para producir la droga Los detenidos Hermanos De quien comercializaba La capital regional Todos integrantes De un clan familiar Con base en Salamanca Donde dos parcelas Fueron allanadas Encontrando en ellas Cerca de 37 kilos De marihuana Explosivos Armamento Y más de 200 municiones Ocultas De esta manera En túneles A 15 metros De profundidad Que mide aproximadamente 15 metros De profundidad Y 60 metros De extensión Este túnel Era utilizado por ellos Para precisamente Proteger la droga Guardar la droga Guardar las armas Protegerse de las denominadas Quitadas de droga Y también Para evitar ser Descubiertos por la policía A la revisión De la propiedad Se encuentra Una cantidad considerable De armamento 37 kilogramos De cannabis Ativa a granel Contenida en sacos Munición De diferentes calibres Y material explosivo Que fue levantado Por nuestro grupo Experto T-AX Operativos Que no son nuevos En la zona En la Serena Y los Vilos Hasta enero Se incautaron Más de 5 toneladas De cannabis Ya procesada Un aumento De un 31% En comparación A 2022 Quebradas Cerros Y lugares De difícil acceso Hoy son usados Para guardar Estupefacientes Se efectuaron Intensas diligencias En el sector rural De La Jarilla En la comuna De Salamanca En dicho lugar Se efectuaron Dos entradas Y registros Hacia domicilios En los cuales Existían Antecedentes Dentro de la investigación Que permitió La detención De cuatro objetivos De investigación Nosotros como Misterio del Interior Vamos a presentar Una querella Porque este no es Cualquier caso de droga Acá hay droga Hay explosivos Hay muchos recursos Detrás Y es por eso Que nosotros Vamos a ocupar Todas nuestras Herramientas jurídicas Diligencias Conjuntas Entre dos regiones Que lograron Sacar de circulación A siete miembros De esta organización Especialista En sustancias ilícitas Quedando tres de ellos En prisión preventiva Investigados Por tráfico Y otras cuatro personas A la espera De su formalización Por infracción A la ley De armas Y drogas A través De este modus operandi Cada vez más frecuente Intensa es la búsqueda De una mujer De treinta y un años Que lleva una semana Desaparecida En Punta Arenas Y su vehículo Fue encontrado A setenta kilómetros Al sur de la ciudad Y dejó Una carta A sus familiares Donde expresa Temer por su vida De manera exhaustiva Es buscada Yazna Magdalena Oyarzún Angulo Mujer de treinta y un años Que desde hace siete días Se le perdió el rastro En Punta Arenas Constructor civil De profesión Vivía sola Y sus propios vecinos Dieron alerta De su desaparición Los vecinos de ella Llamaron a canabineros Porque las luces Quedaron encendidas El portón parece Que quedó abierto Y la tele Estaba encendida Aviso Que encendió Las alarmas En los familiares Su vehículo Fue encontrado A setenta kilómetros Al sur De Punta Arenas A una orilla Del camino Hacia el faro San Isidro Salió con su perro O puede haber Tercenas personas No sé Tenía mucho miedo Ella De que Se sentía perseguida ¿Perseguida por quién? Por No sé Por Por gente No sé Se sentía perseguida Y con mucho miedo De que le hicieran algo Se recibe como antecedente Por parte de los familiares Que el vehículo Habría sido encontrado El día de ayer En el sector de Agua Fresca Pasó por esto Se activa Y por lo cual Busqueda Se manda carabineros A verificar el vehículo Encontramos el vehículo En el lugar Cerrado Sin todo ocupante Por lo cual Damos cuenta Al Ministerio Público De este nuevo suceso Y se activa Lo que es la vocal Para levantar Todas las evidencias Que puede tener el vehículo Como también Personal del GOPE Para realizar búsqueda En el sector del Montetal Desde la noche del jueves La búsqueda Ha sido incansable El GOPE de carabineros Personal de rescate especializado Funcionarios municipales Familia y amigos Colaboran en las labores Para dar con el paradero De la mujer Actualmente El periodo No estamos trabajando Que es una zona Bien boscosa De difícil acceso Entorpece un poco El avance Sin embargo Hoy día Tratamos de dar Un avance De tres kilómetros Desde el punto De avistamiento Del vehículo De llano La labor Es en contra El tiempo Ya que las condiciones Climáticas En esta época Del año Y en ese sector Son extremas Llegamos a la zona Alrededor de las 8 de la mañana Y hemos realizado Búsquedas Hacia el interior Del cerro Y acercándonos Hasta la entrada Del Montetal La municipalidad Cuenta en este momento Acá con 6 funcionarios Más 4 vehículos Perdón 3 vehículos Y estamos equipados Como para El tema climático De la zona Que es bastante Bastante frío Y elementos Que nos permiten Orientarnos Y hacer un buen Desplazamiento En el terreno Que es de tanta dificultad Son horas Curciales Para ellas Y necesitamos El apoyo De personas Que sean Totalmente Personas Con conocimientos En escalada En búsqueda En rescate Un antecedente Que nos deja De preocupar A los familiares Es que Jasna Dejó Una carta En donde Decía sentirse Abrumada Perseguida Y que temía Por su vida Tal vez Un problema Psicológico No sé Tenemos la esperanza La esperanza Que aparezca Siempre nos decía Que nos amaba Y nos quería Son las sentidas Palabras De un padre Que con desesperación Espera dar Con el paradero De su hija Mientras tanto El personal Especializado Continúa Las labores De búsqueda Y rescate De esta mujer De 31 años Que ya cumple Una semana Desaparecida En Punta Arenas Ya volvemos Con 24 Central 24 Central Esta noche En crónicas Del domingo Monti Estaba bajo Protección Del estado Nunca pensamos De que Habían hecho Tanto Atrociar Con la muerte Hoy Están en prisión Preventiva Su cuñado Su padre Y hace muy poco Su madre No lo impidió Y además Facilitó Su ejecución Y se investiga Su muerte En el hospital De Chile Y eso Y eso configura Una hipótesis De cuasi Delito A casi Un año Sin justicia Para Monti Crónicas Del domingo Hoy En 24 Central Volvemos Volvemos con las noticias A 24 Hora Central Luego de esta mortal Turbulencia Que causó Conmoción A nivel mundial Se han elevado Las alertas Frente a las rutas Más turbulentas Y nuestro país Está en el top De estos trayectos ¿Cómo enfrentar Este aterrador fenómeno Y reducir los riesgos? Mire la siguiente nota Así quedó El avión Boeing 777 De Singapur Airlines Que viajaba Desde Londres A Singapur Y que sufrió Una extrema turbulencia Debió aterrizar De emergencia En Tailandia Donde se confirmó La muerte De una persona Y más De 40 heridos De los 41 pacientes Encontramos Que 22 Sufrieron lesiones En la columna Y médula espinal 6 sufrieron lesiones En el cráneo Y el cerebro Y 13 Tienen Lesiones En los huesos Músculos Y otros órganos Algunos de los pacientes Pueden tener Más de una lesión Un hecho Que le ha dado La vuelta al mundo En los últimos días Pero que levantó Las alertas Sobre los peligros Por las turbulencias Según El sitio Turbli La ruta Santiago de Chile Santa Cruz De Bolivia Fue la más Turbulenta Durante el 2023 Le sigue Almaty De Kazajistán Y Vichker De Kirguistán Y en tercer lugar Se encuentra El camino Entre Lanzhou Y Chengdu En China En particular Con las turbulencias Es un poco difícil Están diseñados Cambia Ciertamente Se vuelve más turbulento Al mismo tiempo En los últimos 20 años En particular Los aviones Están equipados Con un radar Mucho más sofisticado Que ofrece Una muy buena imagen De cómo está El tiempo Más adelante Este viernes Singapur Airlines Anunció Que tras la tragedia Cambiará la ruta A Londres E implementará Mayores medidas De seguridad A bordo De sus vuelos De momento Mantener la calma Y el cinturón Abrochados Son los principales Consejos Para evitar Que un fenómeno Común En la aeronáutica Termine En tragedia Cambiamos de tema Y la siguiente Es una buena noticia Andrés Vial Una tremenda noticia Más de 3.000 panoramas Se llevaron a cabo Este fin de semana Por el Día de los Patrimonios Miles de personas Recorrieron Distintos puntos históricos Y aquí En la Televisión Nacional De Chile Más de 5.000 Fueron recibidos Por nuestros equipos Por nosotros también Y pudieron conocer El patrimonio De lo que es Su televisión pública Estamos volviendo al pasado Tratando de acordarnos Cómo eran las micro amarillas Desaparecieron de las calles De la capital Hace más de 15 años Pero cada día De los Patrimonios Aparecen aquí Para revivir recuerdos Me encanta Porque vuelvo A mi niñez De chiquitito Vengo criado En la amarilla Y así mismo era Así tal cual Ha sido llena también Está llena Nos pasamos la plata Entre dos En último pagada Eran más de 3.000 actividades A lo largo de todo el país En el Servicio Electoral de Chile Recibieron a los visitantes Rescatando la memoria electoral Con hitos de su historia Y cédulas electorales originales Mientras que la Universidad de Chile A pesar de que vive Tensiones internas También abrieron sus puertas La rectora y alumnos Participaron de la actividad Esta otra imagen Nos lleva a más de dos décadas atrás La casa de vidrio Donde en los 2.000 Una mujer vivió su día a día Reapareció como un patrimonio más El mismo Víctor Hugo Que vivió un par de días ahí También se hizo presente Y me vine para acá Porque quería de nuevo Vivir la experiencia Nostalgia y emoción Por supuesto Hola, bienvenido ¿Cómo están? En el Palacio de la Moneda Quienes recorrían los pasillos El Salón Azul Y el Patio de los Naranjos Pudieron compartir unos minutos Con el presidente Gabriel Boric La gente tiene sed de cultura Y que desde el Estado Podemos generar Mecanismos Días Incentivos Para que la gente Vea todo lo que tenemos en común Es una gran experiencia Que tenemos que replicar Porque la gente Se siente parte De una misma sociedad Y Rafaela Fue una de las primeras En conseguir la foto Con el mandatario Fue mi sueño Siempre conocer Al presidente de la República Muchas gracias Por venir El Día del Patrimonio Y por dejarnos A nosotros Entrar a su casa Y TVN también Abrió sus puertas Por tercer año consecutivo Más de 5.000 personas Que recorrieron El canal Durante este domingo Y compartieron Con los rostros De la televisión pública ¿Qué pasó? Y pudieron tomarse Muchas fotos Para que vean aquí En el pasillo Algunas cosas De la historia De nuestro canal Y es lindo Poder recibir también A la gente En la casa de todos Conocieron los estudios Donde se graban programas Como los de NTV 24 horas Ahora caigo Y mucho más No solamente La generosidad de TVN De abrir sus puertas Al público Sino que el interés Que tienen las personas De poder conocer El patrimonio televisivo Que tenemos Y que por supuesto TVN tiene mucho Que decir en eso Y es que son Más de 50 años De historia Muy emocionados Por el cariño Que hemos recibido De todas las personas Que nos han visitado Pero además En la forma Como nos pudimos conectar O sea Cada persona Que entró a TVN Y visitó Cada estudio Nosotros que ha Una experiencia Muy gratificante Que queremos De todas maneras Seguir repitiendo Año tras año Lo que me impacta Positivamente Es el cariño De la gente Común y corriente La más sencilla De todas Por su canal Y a todos Les digo al final Hoy día en la noche El central Y mañana el matinal Y si no pudo venir Este año No se preocupe Porque en la próxima edición Del Día de los Patrimonios También podrá visitar Las instalaciones De TVN Bueno y a propósito De Patrimonio Justo a 60 años Del estreno Del show De Luis Dimas Uno de los discos Más exitosos Del fallecido cantante Un heredero Llega para perpetuar Su legado musical Se trata de su hijo Samid El hijo de Luis Dimas Que nos da Su primera entrevista En televisión abierta Para presentar Su carrera Así en los 80 Se presentaba Un grande en TVN Como tantas veces El rey chileno El aplauso Para Luis Dimas Pero en 2021 Chile pierde Al rey del twist Con el fallecimiento De Luis Dimas Ahora Es tiempo Del heredero Tengo que Asumir esta posición Del heredero Que no es fácil Nos cuenta Salvador Misle Samid Para efectos artísticos Es Dimas al revés Un espejo De lo que De lo que Era mi papá Entonces Mantengo la esencia Pero soy distinto En Jardines De TVN La entrevistamos En el mismo sitio Donde su padre En 2017 Nos dijera Que declinaba Una carrera alcaldicia ¿Qué pasó? ¿Vas o no? No Un artista No es completamente Artista Si toma un partido político Es ahora Samid El que comparece Todo esto se da Se enmarca En el contexto De que mi papá Me pide Continuar el legado Continuar el legado Dimas Y así es como Salvador se convierte En Samid Y le invitamos A recorrer esos pasillos Que tantas veces Recorrió su padre Se me ponen los pelos De gallina O sea La piel de gallina Como se dice Qué lindo pasear Por estos pasillos Donde cuántas veces Mi padre Estuvo acá Grabando Qué mejor inicio Que este La verdad La primera entrevista En televisión Abierta En estos pasillos Estos son los estudios Wow Samid estudió canto Buscó perfeccionarse Y poco antes De la muerte De su padre Le enseñó Algunos de sus proyectos Y él se sorprendió Y dijo Wow Un productor histórico De Luis Dimas Asumió el pedido Del rey del twist Para acompañar En la carrera La carrera de su heredero Yo creo En las cosas Místicas Y ese tipo De situaciones Y creo que Él ha estado Ha estado En un par de ocasiones Muy presente Casi Al lado de nosotros Nada más que invisible Para nuestro plan Un plan Un plan con toques Tropicales Yo me considero Un romanticón Un baladista Pero Con gustos tropicales Por eso Preparó una versión De un clásico De su padre Cazador-Casado Pero en un estilo Más frejo Y hay más Porque gracias A la tecnología Canta junto a su padre En otro hit Muñequita 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 Cuántas veces He querido De verdad Y sobre el escenario ¿Con qué tipo De artista Se encontrará El público? Cercano Esa es la palabra Cercano Como su padre Seguramente Eso es lo que soy No puedo negarlo No puedo negar Que soy hijo de De Luis Dimas Esa es la estirpe De un debutante Samid Un baladista tropical Que inicia Su propio camino Pero siempre asumiendo Que soy hijo De un grande Lo que Orgulloso Muestra Como su primera Carta de presentación Crónicas del domingo En septiembre pasado La historia La historia De Monty Renéció al país En nuestro primer reportaje Dimos cuenta De cómo Esta niña Fue violentada Reiteradamente Por su familia Mientras Distintos órganos Del estado Fallaban En su deber De protegerla Con sólo 12 años Ella murió Al caer Del quinto piso Del hospital De Chillán Donde finalmente Había conseguido Un cupo A casi un año De su muerte Su padre Su madre Y su cuñado Están en prisión Preventiva Por el mismo delito Sí, actualmente Nuestra investigación Arroja Nuevos y graves Antecedentes Que son de interés Público Y que buscan Aclarar si hubo O no negligencias En el centro asistencial Que la llevaron A sus fallecimientos José Fagustos Y Claudia Rojas Con esta crónica Del domingo Han pasado 10 meses Desde la muerte De Monti En el hospital De Chillán Volvimos Porque esta historia Aún no se cierra Hoy tenemos Antecedentes Claves Que evidenciarían Las posibles Negligencias Cometidas Por distintos Funcionarios Durante su paso Por el hospital Un audio Y parte De su ficha Médica Dan cuenta De eso Pero solo se entiende Su llegada Hasta aquí Al conocer Su historia De permanentes Y gravísimas Vulneraciones Hoy su padre Su cuñado Y su madre Están en prisión Preventiva Violación Carácter de reitera A la madre Al padre Y al cuñado Era una niña Dulce Sí Angelical Donde me veía Tía Corría Ella me abrazaba Los cinco minutos Que eran Salir a jugar Era cuando Ella iba a comprar Porque Allá no la dejaban salir La Monti Andaba en bicicleta Adentro de su casa Nunca pensamos De que Habían hecho Tanto Atracidad Con la Monti Desde los nueve años Y hasta los doce Está bajo el cuidado Del estado A través de sus Distintos programas Pasa también Por residencias Pero escapa De ellas Pese a que Mejor Niñez Informa reiteradamente Al tribunal Que su círculo cercano Es de riesgo Para la niña La jueza Continuamente La devuelve A la casa familiar Luego Con la hermana Y el cuñado En noviembre Del año pasado En una declaración Prestada Ante La brigada De delitos sexuales Él reconoce Haber mantenido Relaciones sexuales Con la menor ¿Por qué demoran Tanto En detenerlo? Antecentes concretos No teníamos En contra de él Ni siquiera La víctima Lo mencionaba Accedemos A información Relevante Y sensible Donde queda en evidencia Que existen Varios relatos De Monti En los que describe Actitudes Indebidas De su cuñado Eran antecedentes De sospecha Y ella lo quería mucho Y así lo manifestaba Pero el antecedente Concreto Para imputarle responsabilidad Nos nace De la confesión Pese a los detalles Que se exponen En el tribunal La jueza Lo deja Con arresto Domiciliario La fiscalía Apela Y logra Su prisión Preventiva Hace cinco meses Está aquí Su padre Desde julio Del año pasado Está en la cárcel De Concepción Por el mismo delito Pero antes En marzo Y en conocimiento De la denuncia La forma de protegerla De él Es esta ¿Qué medidas se tomaron? Prohibiciones Acercarse Prohibiciones Que tampoco Se cumplen A fines de junio Del año pasado Monti desaparece Sin dejar rastro Su búsqueda Termina seis días Después En su casa ¿En qué circunstancia Encontraron a Monti? Escondida en un cajón Dice el informe El padre La estaba ocultando ¿Se protegió correctamente A la víctima? Yo creo que sí Se decretan A través de los organismos Que las instituciones Quieren entregar la ley Medidas cautelares Anteriores a la formalización ¿Qué pasó En estos cuatro meses Que nadie Ni nada Logra sacar A un violador Del espacio En el que se desenvuelve Una niña? Nosotros tomamos Conocimiento De que El imputado Estaba en compañía De la víctima El día que Se le detiene Anterior a esa fecha Monti estaba Como le dije Constantemente Huyendo de los lugares Donde estaba No creo que usted Me esté diciendo Que Monti Es la responsable De haber estado Con su padre ese día ¿O sí? No, usted lo está diciendo Aquí el que es responsable Un adulto De estar con una persona Que sabe que tiene Prohibición de acercarse Él es el responsable Y por eso lo formalizamos Por el delito ¿Y quién es responsable De no haberlo sacado de ahí? No teníamos conocimiento A través de los informes Que nos entregaba la policía De que él estaba Con la víctima Hubo tiempo Hubo alertas Para protegerla Pero sin mayor amparo Queda al menos Cuatro meses A merced De su padre y cuñado Sin que el sistema actúe A los 12 años Los abusos terminan En un embarazo Y un aborto Terapéutico ¿Hubo un ADN? No, no se sabe ¿Quién es el padre? ¿Ha pasado más de un año? No tenemos esa información A ellos Los detienen Pero su madre Pasa los últimos Diez meses Sin cargos En la calle Libre La gente Que pasaba Por al lado De ella Gritándole cosas Y se reía O sea Como su vida Normal A ella no le dolió Haber perdido Monty Hoy la historia De Monty La investigan Dos fiscales En dos causas Distintas Uno de ellos Intaga Posibles delitos Cometidos Durante su paso Por el hospital De Chillán Nosotros vamos a investigar Y a fondo Para establecer La responsabilidad Que les cabe o no A estos funcionarios Que estuvieron a cargo El cuidado de la niña Y si eso Configura una hipótesis De cuasi delito O homicidio o no Porque ella es muy tierna Me pedía Que le hiciera Cariño Y le gustaba maquillarse Todo lo que ella Se quería Esta funcionaria Es del equipo Que la atiende Y nos entrega detalles Después de haber vivido Todo esto Recién en julio De 2023 El hospital La recibe Para una atención En salud mental El hospital No tiene módulo Especialmente Para Infanto juvenil Psiquiátrico Solamente para adultos Entonces El área de pediatría Lo recibe No tengo Un conocimiento Respecto a cómo Trabajar con pacientes Psiquiátricos Y la mayoría De mis colegas En ese entonces Tampoco lo tiene ¿Y esto era habitual? ¿Recibir pacientes Como Monty? Sí Siempre estaba ocupado Dos o tres salas Al menos De aislamiento Con pacientes Psiquiátricos Niños Sí Niños Queda en una zona De aislamiento Dentro de pediatría Porque la salita Estaba más cerrada Como Puchas A veces Tienen sus crisis Si se descompensan Están mejor Ahí Con solo 12 años Cae Desde el quinto piso Del hospital Todavía no son claras Las circunstancias Hay una serie de cosas En principio No se cumplieron Lo que yo tengo que hacer Es ver quién Tiene la responsabilidad De preocuparse de eso Y a quién Yo se lo puedo imputar Una llamada Da cuenta De la sorpresa Del equipo A cargo De esta niña Acá en el suelo No Llama a la enfermera Que se apure Está respirando ¿En qué patio? Pero cálmate Necesito saber Dónde están Los profesionales Tienen que hacerse cargo Por instrucción del tribunal De la estabilización emocional Y el resguardo Que se integra Evidentemente Algo falló En esa cadena En una de las dependencias Donde ella era asignada Había una ventana Que se podía abrir Desde el interior Uno Con la diligencia media Se preocuparía De que no tuviera acceso A una ventana Por ejemplo En nuestro primer reportaje Esta es la explicación ¿Cómo funciona? Tiene una vigilancia 24-7 Estaba reforzado La persona No es que salió De la sala Ni nada Se dio vuelta En un escritorio A preparar el medicamento Y cuando se dio vuelta Monte ya no estaba Asumo entonces Que en esto Había ventanas Efectivamente Pero son Unas ventanas De 30 centímetros Te das al techo Y por ahí Salió ¿Hubo negligencia Del hospital? Sí Estas funcionarias Nos entregan La cronología De lo que dicen Ocurre ese 26 de julio Una doctora Dio la orden Que teníamos que cambiarla A un lado Con ventana Para que ella pudiera ver La vista Y le dijo Pero doctora No No ¿Por qué? No Hágalo Le dijimos Ya pero déjelo Anotado En la ficha Que usted Manda A hacer el cambio Las salitas De ahí Son De puro vidrio Pero justo La de la Monti Tenía una cortina Todo lo registrado Uno como personal Debe hacerlo Advierte que en ese sector Quedan Monti Y otra paciente Que está Bajo la vigilancia De una guardia Le dije ¿Pueden mirar A la Monti Y a la Otra niña También que estaba Al frente? Le dijo No A mí me dijeron Solamente Mirar A la otra niña A mí no me dijeron Que de dos ¿Todos sabían Que Monti Se quería escapar? Sí Nos llega este documento Es parte de la ficha Clínica de Monti En la que se ve Dos veces Esta indicación Guardia 24-7 Por riesgo de fuga También Hay que analizar No solo la responsabilidad Del equipo médico Sino que también De aquellos subcontratados Y también había un equipo De guardias de seguridad A cargo de su resguardo Después yo me tuve Que ir a A almorzar Y yo la miré Y ella estaba Sujetada a su cabeza Y mirando Afuera Me dijo Ay tía Me quiero ir Abro La puerta De su box Y le digo Monti ¿Estás bien? ¿Tienes frío? Y me dice Sí Tengo mucho frío Y le llevé La frazada En eso cierro La puerta Y me mueve La mano Y más así Terminó mi hora De colación Y Y yo me di cuenta De que yo no estaba Y estaba la La ventana Hasta atrás Son ventanas Súper chicas Súper chicas Sentí el aviso Y yo no esperé Que me dijeran Nada Yo salí corriendo Hoy día Los responsables De haberlos De la muerte De Monti Podrían estar Dentro del hospital O podrían haber estado Dentro del hospital Claro Eso incluye Guardias Auxiliares Para médicos Enfermeros Psicólogos Psiquiatras El director del hospital El encargado El director El que estaba Cargo al turno Es un espectro Grande de personas Esa parte De la ficha clínica Contiene más información Con otro lápiz Distinta letra Aparece Esta indicación Que ordena Cambiar a cupo 5 Que es una Sala con ventana La hoja está firmada Por esta doctora Uno se pregunta Cómo Se pudo haber Tomado una decisión Así ¿Usted tiene Esa ficha clínica? Yo tengo Las copias De las fichas clínicas Que es algo Relevante Para la investigación Pero no le puedo Entregar el detalle De lo que dice ahí Eso habla De que hubo Algún tipo De manipulación O adulteración Los códigos De manejo De la ficha clínica Que no pueden Contener Enmiendas Tachas Esa letra Yo pregunto ¿Es la de la verdadera Doctora que firma? ¿O es una tercera persona? El documento Que es como La carpeta vida Del paciente En el hospital Cuando PDI Hizo todo este tipo De peritaje Pidió la ficha Y nosotros Buscamos Y nos dimos cuenta Que no estaba Tras la caída Monti es trasladada A la UCI Otros funcionarios Informan Fuera de cámara Que esta hoja De la ficha Demora en llegar ahí Unas cinco horas Inicialmente Deben llenar Una en blanco O sea No saben Si esa ficha Contiene la misma información O está modificada Recién le fue entregada A PDI El sábado Si Y Monti falleció El día de miércoles Ese antecedente No lo tengo ¿Usted está seguro Que es la original? Si Si es que Alguien falsificó Algún documento ahí O extrajo alguna pieza Sería particularmente grave Y tenemos que investigarlo Además Cuando pasó todo Después Nosotros nos reunieron Y nos dijeron Que nos fuéramos A nuestras casas Y que quería Que solamente una persona Hablara con PDI ¿Por qué crees tú? Para tapar Lo sucedido Tapar todo Dijeron que no éramos culpables Dijimos Si hay una culpable La doctora Que dio el paso Para Para cambiarla De lugar Obviamente La justicia El ministerio público Tiene que despejar Porque en las horas En que estuvo desaparecida La parte sustancial De la ficha Hubo un interés Una intención De encubrir Cómo se llegó A ese accidente Y qué pavimentó El camino Finalmente Para que esto ocurriese Lamentándose todo después Pero Por un hecho Que nunca había sido admisible Que es Destinar a una paciente Con problemas emocionales Con riesgo de fuga En una habitación Con ventana Sin protección Y por lo tanto Pavimentando el camino Para un salto al vacío Que terminó Las denunciantes Son muy jóvenes Y llevan poco tiempo En el hospital Tras la muerte de Monty Son despedidas Junto a otras funcionarias Del equipo Que la atiende Desde el hospital Responden Vía WhatsApp Nos indican Que tras una fiscalización Desarrollada Por la superintendencia De salud Y otros organismos Se concluye Que en el actuar Del hospital No hubo incumplimientos A la ley También indican Sobre la investigación Sumaria Que buscaba verificar Los hechos Y aclarar Eventuales responsabilidades Nos informan Que ha sido Sobreseída Desde diciembre De 2023 Pese a nuestra insistencia De septiembre del 2021 Hasta marzo del 2023 A puerta cerrada Dictaminan Prisión preventiva Ustedes vinieron Para acá Hace poquito A prenderle velitas Otra vez Y a darle la gracia Igual Porque yo creo Que igual Ella está buscando Justicia ¿Sientes tú Que se hizo justicia O todavía falta? No Todavía falta Quiero saber Del bebé Eso quiero Quiero saber Que qué pasó Con el bebé En medio De nuestra investigación Nos llega Una foto Daría cuenta Que con sólo 12 años Y bajo La protección Del Estado Habría tenido Dos embarazos ¿Dónde está Zaguagua? Esa no lo sé ¿Estaba el tribunal En conocimiento De otro embarazo? No Es una línea De investigación Que está vigente Con diligencias pendientes Y no estoy En condiciones De decir Si eso es efectivo O no El embarazo El de la foto Esta mujer Estaba atrás La mamá De Monti Mirando Cómo Se quemaba La casa Que ella misma Tuvo que haber Quemado su casa ¿Para qué Podría haber Quemado su casa O por qué? No sé A lo mejor Para borrar evidencia Porque Todo lo que se pasó Todo se pasó En esta casa ¿Se hicieron Peritajes En la casa? Esa es otra Investigación Y no lo tenemos Claro aún Creemos que ese Incendio Fue intencional Tampoco se sabe Entonces Qué es lo que se encontró Al interior De esa casa De la información Que me entrega a mí La Bucar No En julio Se cumplirá Un año De la muerte De Monti Sandoval Una historia Que con todo el tiempo No ha hecho más Que recrudecer A la luz De más Y nuevos Antecedentes Que lo único Que hacen Es confirmar El absoluto Abandono Que sufrió Por parte De distintos Órganos Del Estado Siendo vulnerada Continuamente En sus derechos Incluso Al interior De esta casa Por parte De su círculo Más cercano Hasta ahora Tres personas Están a la espera Del juicio Pero hay más interrogantes Y quizás Más responsables Solo el tiempo Lo dirá Bien Se acaban las noticias Ya llega el tiempo Y luego Andrés Sí Después del tiempo Viene ahora Caigo Prime Versión de los domingos Junto a Daniel Fensalía Que tenga una excelente noche Y un buen comienzo Comienzo de semana Chao, chao Que estén bien Chao, que les vaya bien